Desde mayo pasado, cuando se disputaba la primera vuelta electoral y era un hecho la derrota política del gobierno, el equipo de Iván Duque ha formulado 17 documentos COMPES, es decir, programas de inversión que no comprometen a su gobierno, sino al próximo. Juliana Ramírez. Mónica, en solo tres meses ha comprometido 24 millones de billones de pesos, es decir, 24 billones. Pero entre los economistas, mi consenso sobre si estos son camisa de fuerza para el próximo gobierno o este puede prescindir de ellos y hacer los suyos propios. En su recta final, el gobierno Duque no solo está haciendo gestiones para que sus amigos no queden desempleados, sino que también está en una carrera contra reloj para aprobar documentos COMPES. De mayo, en plena época electoral hasta la fecha, se ha dado aval al menos a 17 documentos que comprometen recursos por cerca de 24 billones de pesos de vigencias futuras y presupuesto. Esa cifra es equivalente al presupuesto de Bogotá en 2021 y a la tributaria que fallidamente intentó sacar el exministro Carrasquilla. Si bien es cierto que un documento COMPES no se le niega a nadie, como se dice coloquialmente, no es menos cierto que la proliferación de documentos COMPES, como los que se han venido dando en esta recta final del gobierno Duque, comprometen el plan de desarrollo del gobierno entrante y sus prioridades. El Consejo Nacional de Política Económica Fiscal y Social, COMPES, es la máxima autoridad de planeación en política pública del país. Por ello, llama la atención que una semana después de ser nombrada la nueva ministra de Agricultura, Cecilia López, es decir, el 11 de julio, la Nación aprobó un COMPES para impulsar la competitividad agropecuaria, el cual compromete vigencias futuras por 6,3 billones de pesos, con acciones previstas a ejecutarse hasta el 2031. Sorprende que se utilice una herramienta que puede ser muy poderosa para lograr una transformación que se necesita en el sector agropecuario para alistar acciones, seguramente muy importantes, pero que no requieren de un COMPES para ordenarlas. Pareciera que es un COMPES que no va a generar mayores cambios o que no precisa los instrumentos reales que se requieren para impulsar la agricultura. Estrategia para la integración de la población migrante venezolana como factor de desarrollo para el país con 13,3 billones de pesos. Política Nacional de Economía Naranja con 311 mil millones de pesos. Plan Nacional de Política Criminal con cerca de 42 mil millones de pesos. Y el mejoramiento de los riesgos climáticos en La Mojana con 54 mil millones de pesos que se suma al COMPES por 1,8 billones de pesos para obras en esa misma zona del país aprobado a finales de marzo. Una vigencia futura es un compromiso inamovible contra los presupuestos de los años venideros. Los COMPES son intenciones de política que cada gobierno suscribe en un documento. El nuevo gobierno no está obligado ni mucho menos a adoptar los COMPES dejados por el gobierno anterior. En su afán de comprometer vigencias futuras antes de irse de la Casa de Nariño, se destaca el proyecto de inversión para mejorar la infraestructura de la policía aprobado por el gobierno Duque por 500 mil millones de pesos, compromiso que se hará con dineros amarrados hasta 2027. La Fiscalía perdió el entusiasmo con el que había investigado a alias Memo Fantasma luego de que se conociera de los negocios que él hizo en 2006 con una empresa de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Víctor Valles. Mónica, a mediados del año pasado, Guillermo León Acevedo fue definido por la Fiscalía como el agente de tráfico de cocaína del bloque norte de las autodefensas y su principal lavador. Pero el nuevo fiscal a cargo describe su situación como una tragedia familiar. Ayer, a pesar de la poca o nula actuación de la Fiscalía, el juzgado 25 penal de Bogotá determinó que Guillermo León Acevedo, más conocido como Memo Fantasma, señalado como socio del bloque central Bolívar procesado por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, deberá permanecer en la cárcel mientras inicia el juicio en su contra. La petición de la defensa era que Memo debía estar al menos en detención domiciliaria y no en la picota donde se encuentra actualmente. No se ha cumplido un año de la medida y no se han vencido los términos. Así lo reiteró la jueza 25, que además señaló que los argumentos de la Fiscalía fueron débiles. Solo a manera de observación. Regañó al nuevo fiscal Julio César Ochoa Forero, quien asumió el caso en abril pasado por no hacer su trabajo como debía. El señor fiscal también empieza a hablarme del descubrimiento y las consecuencias, es que eso no es la naturaleza de esta audiencia. El pasado 28 de junio, hace menos de un mes, la defensa había solicitado la libertad inmediata por vencimiento de términos. Ese día, en una posición extraña para los presentes, la Fiscalía no se opuso. Las presiones mediáticas. Incluso pareció defender a los procesados de los que dijo estaban viviendo una tragedia familiar. No me preocupan los comentarios periodísticos, sí me preocupa que se cosifique a una persona que está enfrentando un juicio. Ya es una tragedia familiar de que enfrenten aquí un señor que está detenido, su mamá es su abuelita. Sobre Ochoa Forero, hay prevenciones entre sus colegas del búnker. Según le dijeron varias fuentes a este noticiero, comillas, el fiscal no parece estar interesado ni comprometido con los esfuerzos de su antecesor por mantener a Acevedo en prisión. La razón estaría relacionada con el nombre de la vicepresidenta canciller en el expediente. Su esposo fue socio de Memo en uno de los proyectos inmobiliarios que se construyó en Bogotá. El saliente mandatario Iván Duque presidió hoy por última vez la instalación del Congreso, en el que hay una gran bancada que se opuso a su gobierno y que se hizo sentir con abucheos durante su discurso. Miguel Ángel Peñaranta. Mónica, las afirmaciones de Duque sobre el acuerdo de paz, las víctimas, la repartición de tierras y los militares despertaron la molestia de la bancada que hasta hoy fue oposición y que en adelante será parte de la coalición gubernamental. En su última instalación del Congreso, como presidente de la República, Iván Duque dio un discurso de 38 minutos defendiendo su gestión de sus últimos cuatro años. A su llegada al Capitolio, fue recibido con carteles con las fotos de las víctimas del conflicto y de los choques con el Let's Mat que sostenían varios de los nuevos congresistas. La ceremonia de apertura del nuevo Congreso fue, además del saliente presidente Duque, extrañamente presidida y sin que a nadie le pareciera ilegal por los dos excongresistas que habían presidido Senado y Cámara en el último año, Juan Diego Gómez y Jennifer Arias, ninguno de los cuales fue reelegido. El presidente Duque inició su discurso dándole gracias a Dios y a la Virgen de Chiquinquirá. En la primera parte, polémica de sus palabras se refirió al estado del acuerdo de paz del que dijo que lo deja en mejores condiciones que las del pasado, con todas las víctimas incluidas y no solo con una parte. La indirecta alusión a un supuesto sesgo en la selección de víctimas que despertó a bucheos en el recinto. Todas las víctimas sean incluidas y se instale en la sociedad un debate nacional que nos permita alcanzar una verdad sin sesgos, reafirmando que la violencia nunca ha sido ni será una alternativa viable en Colombia. Y óigase bien, y óigase bien. El tono del presidente también se notó cuando habló de la entrega de títulos a campesinos. Y entregamos más de 50 mil títulos de propiedad rural, convirtiéndonos en el gobierno que ha brindado más tierra a los campesinos de Colombia en nuestra historia reciente. Este proceso de equidad lo demostró y nos demostró que se puede hacer justicia social en el campo sin expropiaciones ni prejuicios, viendo la alegría de cada nuevo propietario que construye sus sueños. Ese compromiso indeclinable de la paz con legalidad avanzó en los territorios mientras mantenemos un compromiso irrestricto con la generación de oportunidades. Aunque Duque intentó seguir, el excongresista Juan Diego Gómez pidió orden en la sala mientras Duque se mantenía en silencio por unos segundos. Senador, le pido el favor que haga uso de la palabra cuando sea el espacio de la oposición. Perdóname, presidente. Escúcheme, escúcheme. Si esa es la forma que tiene, le pido el favor a la seguridad del Congreso que se encargue de prestar el orden. El presidente Duque continuó con su discurso y cuando tocó el tema de proyectos de educación y oportunidad para la juventud, volvió a crear disgusto en el Capitolio y nuevos agucheros. Atendimos el clamor de los jóvenes por una mejor educación con una respuesta sin precedentes, asignando un presupuesto histórico y otorgando la matrícula gratis a más de 720 mil estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 en las universidades públicas de Colombia. Esta vez no suspendió el discurso, elevó su tono de voz con cierta molestia tratando de opacar lo que le decían. Mientras otros, como Otoniel, pagan por sus crímenes internacionalmente sin que esto impida que se enfrente a la justicia colombiana y se retribuya a las víctimas. Para silenciar los gritos de protesta, otro grupo a favor del gobierno coreaba en el apellido del presidente. En contraste con las protestas de algunos parlamentarios cuando se hablaba de las víctimas, los ex congresistas y expresidentes del Senado y Cámara se pusieron de pie para aplaudir las menciones del respaldo de Duque a los militares, dicho con voz de reto y enfrentamiento. Y a los héroes de Colombia les reiteramos que estamos y estaremos de su lado y a su lado porque ustedes son el sostén de nuestra democracia. Gracias. Como en el pasado, Juan Diego Gómez decretó un receso para que Duque saliera del recinto y no tuviera que escuchar el discurso de réplica que por derecho le correspondía a la oposición hoy del gobierno entrante.